En un punto de acuerdo propuesto por el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, se exhortó al gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza a que no incremente las tarifas de transporte público en su entidad. Además, se le solicita mejore las condiciones de infraestructura urbana a través de la Secretaría de Movilidad, informó en un comunicado. En su exposición de motivos, Juan Cepeda mencionó que en diciembre de 2019 se autorizó un aumento del 20% al costo del transporte público dentro de la entidad federativa, lo que representa una nueva tarifa mínima de 12 pesos durante los primeros 5 kilómetros de recorrido, aumentando 25 centavos por cada kilómetro adicional. El acuerdo también significa un aumento de 2 pesos para los sistemas de transporte masivo Mexibus y Mexicable, por lo que el punto de acuerdo propuesto por el legislador del Movimiento Ciudadano se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Esos aumentos fueron detenidos por un tiempo debido a los reclamos ciudadanos, aunque algunas unidades no hicieron caso y comenzaron a trabajar con las nuevas tarifas, representando un fuerte golpe a la economía de las y los mexiquenses, ya que el aumento equivale a cuatro o cinco veces más el índice inflacionario esperado para este año 2020, precisó el legislador.